¡Hola! ¿Ya estamos listos para activar la batalla y no? Y ustedes saben cómo hacerlo Ya tenemos a Nami, a Sophie, y a Aguino Y lo activamos diciendo ¡Tro, dos, uno! ¡Hola! ¡Aguino a los más pequeños! ¡Sí, sí, sí! ¡A vosotros! ¡Un poco de agua directamente en el cabello! ¡Directamente a la cara! ¡Un poco de agua! ¡Un momento más delicioso! ¡Los papeles! ¡Muy bien! ¡Cuando regresamos, estaré a la parte de los mejores ganas! ¡En mi mal! ¡Tres! ¡Aquí! ¡En Veloz! ¡Nonde! ¡No sé! ¡Vaya!